Muy buenas a todos gordones, soy TheWallGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy os traigo una guía para farmear engramas de la mejor manera, creo que es de la mejor manera indiscutiblemente, vale, es que es impresionante lo rápido que se farmean engramas de esta manera Y es que llegamos a matar hasta dos jefes en un solo minuto, una sola persona jugando solo, impresionante, lo que queréis hacer si queréis los exóticos, si queréis farmear de esta manera, es iros a elegir destino a la tierra y hacer la misión de la cripta de hierro Es la última misión de la historia de Rise of Iron, básicamente, las que os da Saladino antes de que os dé la espada Así que os vais a esa misión, la cripta de hierro y como veréis, bueno, al final del todo, pues nos enfrentamos a tres jefes, así que lo que haremos es cargarnos a los dos primeros y dejar que nos mate el tercero para volver a repetirlo una y otra vez Y como os digo, en un minuto si hacéis todo como lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues ya conseguiréis dos jefes que posiblemente os pueden dar exóticos Obviamente no he llegado a que me den dos seguidos, pero probablemente estaréis viendo varios clips donde me sueltan varios engramas, estuve ahí farmeando un ratillo Obviamente he ido ahí cargados de monedas extrañas porque es que como os digo, vais a flipar lo rápido que se van las monedas farmeando en ese sitio Y como os digo, saléis recompensados de ahí, sobre todo ahora que es tan importante subir de luz y conseguir esos nuevos exóticos que aún no hemos descubierto Bueno, al menos yo no he descubierto todos, todos, ¿vale? No sé vosotros Pero bueno chicos, ahí lo tenéis, la cripta de hierro obviamente con amigos será más rápido aún, o sea, mucho más rápido que en un minuto También podéis farmear los dos al mismo tiempo usando el mismo método Y bueno, lo habréis visto en pantalla, pero os voy a explicar el truco también después de este método Porque también hay una especie de truco, ¿vale? Consejos Como veis, al salir el primer jefe, o sea, primero coges el hacha, baja automáticamente el jefe directamente Y podéis gastar el hacha entera, yo suelo gastar con el gatillo en plan R2 todo el rato, lo que sería RB en Xbox, si no me equivoco O sea, gastar el ataque potente todo el rato y cuando se gasta podéis recuperarlo dándole un golpe normal Lo que vendría a ser R1, ¿vale? Para que me entendáis Así que le dais un normal e inmediatamente le volvéis a dar a R2, ¿vale? Un golpe potente Y así todo el rato, golpe normal, golpe potente y así se os carga todo el rato Y podéis acabar con ellos de esta manera que os estoy explicando, de esta manera tan rápido Como os digo, es impresionante, creo que es la mejor manera indiscutible de farmear en gramas excepcionales Ya me diréis vosotros Y bueno chicos, compartidlo con vuestros amigos, como no, para empezar a farmear como señores del hierro Porque cuando salga la incursión en difícil no va a ser como esta, ¿vale? Bueno, no sé qué tal se os habrá dado a vosotros La verdad es que la vi bastante sencillita ya que la acabé con bastante menos de nivel recomendado Pero la difícil será otra cosa, así que chicos, empezad a farmear Porque, bueno, ya os digo que la cosa se caldeará dentro de un tiempo No sé cuándo saldrá en difícil, si me lo preguntáis en los comentarios y eso Pero ya veremos, ya os informaré obviamente como os informo de todos Y bueno chicos, espero que os haya gustado, espero que consigáis un montón de exóticos Y bueno, espero que os haya gustado, no os dejad like y vuestro comentario que da mucho al canal Suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!